Aplausos Muy buenas noches a todos Le damos la bienvenida a autoridades departamentales a familiares de Coneutas, amigos, funcionarios del teatro medios de comunicación y al público de general La Intendencia Departamental de La Valleja y la Dirección General de Cultura presentan al Coro Departamental Juvenil en Concierto Temporada 2014 Este grupo coral nace como un proyecto presentado en el año 2002 a la entonces Directora de Cultura, señora Esmeralda Ucampo y aprobado por la gestión departamental a través del señor Intendente Hernán Vergara La primera participación del Coro Departamental Juvenil de la Intendencia de La Valleja fue el 24 de junio del año 2002 en el acto protocolar del aniversario del andalicio de Juan Antonio La Valleja bajo la dirección de la profesora Celia Ramos el cual se llevó a cabo en la sala de actos de la Casa de la Cultura Desde el año 2008 hasta la fecha se encuentra bajo la dirección artística del profesor Tabarete Lechea Cesar y cuenta con 45 coreutas que pertenecen a diferentes instituciones educativas públicas y privadas de nuestro departamento Las edades oscilan entre los 5 y los 17 años El Coro Juvenil se presentará en el mes de octubre en diferentes eventos El jueves 9 de septiembre Encuentro Coral en Maldonado organizado por el Coro Joaquín de Viana Viernes 10 Actuación en el escenario del Parque Rodó enmarcado en la 43 edición de la Semana de la Valleja Lunes 13 Actuación del Coro de Cámara en la apertura de la exposición de Blanes que se llevará a cabo en la Intendencia Martes 14 Actuación con el Coro Departamental Mario Velardi en la sala de actos de la Casa de la Cultura Miércoles 15 Actuación en el Teatro de la Valleja por el aniversario de la Asociación Civil de Ciegos y Baja Visión de la Valleja Lunes 19 Actuación en el Cerro Ortigas por el aniversario del Monumento de Nuestro Prosa Y para finalizar este mes de septiembre Viernes 25 Participación en el Encuentro de Coro que organiza el Coro Vox Populi el cual se llevará a cabo en el Teatro de la Valleja Esta noche escucharán un repertorio variado el cual está formado por obras de estilo académico y popular en español, latín y francés con arreglos corales a tres y cuatro voces A continuación recibimos sobre el escenario a los protagonistas de este gran concierto Los Sopranos y Poli a la vuelta Contralco Agustina Díaz Agustina González Ángela Romero Agustina González Agustina González Catalina Benavente Daniela Dalcobro Federica Romero Jessica Vendalcón Juanina Uribe Julieta Suárez Julieta Suárez Karina Esteves Katherine Benzalcón Díaz Noécez Manuel Olivares Daniela Díaz Aurina Tenecega Díaz Arbelche Díaz Vendibia Celena Vestutai Valentina Gormoroso Victoria González Tenoves Agustina Isaurralde Cristian Muniz Diego Colvo Gonzalo Sosa Ignacio Martínez Juan Ignacio Soteño Y los bajos para finalizar Agustina Costa Franco Espino y Rubén Perdón Recibimos al director del coro profesor Tabarrete Lechea Nussar Gracias Aplausos En mi tierra no se lo motiva con rumores de gloria y honor que su pura serrana ofrecía a la patria y luz de varón La ballena, la ballena jubiloso su pueblo y su amor La ballena, la ballena con un eco su nombre fundió en las fubias arenas del río su bandera y por la despejó inscribiendo en las fubias arenas del río y su bandera y por la despejó que la huerta no se lo motivó la ballena, la ballena jubiloso su pueblo y su amor la ballena, la ballena la ballena, la ballena con un eco su nombre fundió la ballena, la ballena, la badena coleta y orgán que su nombre que la ballena, la gloria En el bronce, con movida, honra su libertad, amor. En el bronce, con movida, honra su libertad, amor. Pal estela de Victoria, su pasaje calonó. Le canto para la historia, Sarandí en tu saicón. Voy a patria redimida, por su hazaña y su valor. En el bronce, con movida, honra su libertad, amor. En el bronce, con movida, honra su libertad. Gracias. 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 Gracias.